Un fuego de éxtasis que me recorre el alma Quema en el pellejo y en los huesos Un loco anhelo y por vos pierdo la calma Quiero emborracharme con tus besos de mezcal Y bailar de hizarme entrelazándome en tus brazos Quiero amanecer con tu regalo Después de amarnos en un acorde me encontrar Deseo tocar y disfrutar tu cuerno Si no le esquive más ni un regateo Me siento en celo y he perdido la razón Deseo que el tiempo se detenga en ese instante Cuando tus ojos me busquen insinuante Voy a entregarme sin pecado ni perdón Dulce es el veneno de tu cuerpo Como el aroma florecido Quiero zambullirme en ese infierno Por la atracción irracional De lo prohibido Si no le esquive más ni un regateo Me siento en celo y he perdido la razón Me siento en celo y he perdido la razón Deseo que el tiempo se detenga en ese instante Cuando tus ojos me busquen insinuante Voy a entregarme sin pecado ni perdón Muchas gracias Mi nombre es el veneno, Mr. Hugo Hoffman Mi nombre es el veneno, Mr. Hugo Hoffman Y, por supuesto, el corazón del tango es ese instrumento que tiene en su mano Es llamado el bandoneón La mayoría de las personas se llama el acordeón No es un acordeón No tiene nada que ver con el acordeón Es el bandoneón Y, por supuesto, es uno de los mejores bandoneones de la vida En todo el mundo, Mr. Santiago Boliveni Introduciendo a nuestro increíble dancer Pamela Bustos Rodrigo Saucedo Angi Ordoñez Niko Zambusetti Angi Niko Mr. Martín Ojeda And Sol Gavis Gómez Thank you very much Visit the Argentinian Pavilion I mean, don't you want to dance tango like them? Yeah, okay Go to the Argentinian Pavilion, get the information They can, you can have classes with them They are the masters of the universe Being a teacher, dancing tango teacher So go and in a week and a half you can share the stage with us Yes, I'm a song Yes Thank you very much My name is Guillermo Fernández I always love you So we're gonna play a song that I wrote called Deseo 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 means desire Desire is the spirit of the tango because desire is What is desire? Sensuality Sensuality Passion Fire And here, what else, wine, red wine Love, of course, love, chocolate Thank you This is tango This is passion love This is desire Good night Thank you for coming Thank you 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 Gracias.